Bueno mi gente, hoy vamos a hablar sobre la pesca de la rabirrubia. Muchos de ustedes me han preguntado cómo es que yo la pesco, dónde la pesco, con qué carnada la pesco. Primero que nada, vamos a ver cuáles son las limitaciones de la rabirrubia puestas por el FWS en el estado de la Florida. Entonces vamos a hablar del tamaño. El tamaño son 12 pulgadas. Ahora, la cantidad que puedes coger son 10. Esto significa que te cuenta como snapper. Y el tamaño total que es desde la punta de la cabeza hasta la punta de atrás de la cola. Son las 12 pulgadas. Aquí te muestran todas las combinaciones de los snappers. Es decir, no puedes coger 10 snappers Blackfink, 10 snappers Wera. No, no. Solamente tienes que hacer una combinación que al final sean 10 snappers. Como 2 rabirrubia, 3 cuberetas, 5 mutones y 2, por decir, cualquier otro tipo de snappers. Al final de tu pesca tienes que haber cogido 10 snappers. Sea la especie que sea de los snappers, tienes que haber cogido 10 snappers. Aquí se ve dónde se pesca la rabirrubia. La rabirrubia la pueden encontrar de día entre los 60, 120 pies de agua en lo que es el arrecife. De noche la pueden encontrar hasta en aguas menos profundas, como en 35, 40 pies. Pero lo habitual es que siempre la encuentres entre los 60 y los 120 pies de agua. Para tú poder coger el límite de rabirrubia y atraer un buen carduma de rabirrubia, lo más importante es el chon. Como están viendo, estas bolsas de chon ordinarias que te venden en las marinas de huequitos pequeños, eso no funciona. Mi recomendación es que compren este tipo de bolsa o basque o maya, como quieran llamarle. Esto es lo ideal para atraer el cardumen de rabirrubia. Lo otro es el chon y la cantidad que van a llevar para la pesca de rabirrubia. Si ustedes creen que con dos cajitas de chon de 5 libras van a tener para pescar rabirrubia 3, 4 horas, nada. Están equivocados. Yo les aconsejo que si van a comprar de las de 5 libras, por lo menos, al menos compren 6, entre 6 a 8 cajas de chon. Y si van a comprar de estas de 25 libras, con dos le es suficiente. Ok, entonces llegaron al pesquero. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? Fondearse y ver para dónde está la corriente, es decir, la dirección de la corriente y la cantidad de corriente que hay. Si no hay corriente, si está fuerte. ¿Y cómo van a determinar eso? Fácil. Solamente tirando el chon al agua. Ahí, dependiendo cómo es que salga el chon, si se queda en el lugar, si el chon sale rápido, si sale lento. Y esto, ¿para qué cosa es? Para tú decidir qué tipo de anzuelo vas a poner, si con más peso, con menos peso, si más grande, más pequeño. A mí, muy particularmente, uso este en amarillo o blanco. Si hay un poquito más de corriente, uso el 1.16. Y si hay menos corriente, uso el 1.32. Y estos que ven a continuación son los que uso cuando la corriente está muerta, que no hay nada de corriente. Estos son los que uso. Un número uno pequeño, sin ningún tipo de peso. ¿Cuál vara uso para la pesca de las rabirrubias? Uso un carrete 3.000 y una vara lo más liviana posible. ¿Por qué? Porque vas a tener que tener la vara en la mano mucho tiempo y una vara muy pesada vas a cansarte demasiado rápido. So, cualquier varita con un carretito 3.000 y una varita livianita te sirve para la pesca de las rabirrubias. Que sea de cualquier marca, la marca no interfiere. Solamente que sea una vara lo más liviana posible. Ahora vamos a hablar del nylon y cuántas libras de nylon tú necesitas para la pesca de las rabirrubias. Para mí particularmente me gusta el brake. ¿Por qué? Porque es más fino que el nylon y la corriente no lo trabaja tanto. ¿De cuántas libras el brake? Solamente de 20 libras. Tú no necesitas más de 20 libras. Ahora vamos a hablar del fluorocarbur. Tú siempre vas a tener que poner un líder en la parte delante del brake. ¿Por qué? Porque es más invisible y tiene mucho más fortaleza a lo que es a la hora de tú trabajar el pescado. ¿Qué medida? Si tienes un brake de 20 libras puedes usar hasta un líder de 15, 5 libras menos. O a mí particularmente me gusta usar uno de 20 libras al igual que el brake. Bueno, ahora vamos a hablar de qué carnada yo uso particularmente para la pesca de las rabirrubias. A mí me gusta mucho lo que es el calamar. Este es el Seaberside. Es especial para lo que es la pesca de las rabirrubias. Uso mucho también lo que es la sardina viva pequeña, no la grande. Pero una de las mejores carnadas para las rabirrubias son los estollos de bonitas. Esas bonitas que uno coge que a veces a uno no le gusta comerse. Esas son las mejores carnadas para mí, para lo que es la rabirrubia. Y lo mismo el calamar que la bonita que cualquier otro pescado que vayan a usar para pescar a las rubias. Tienen que picárselo en filetillos bien finitos. Aquí les voy a dejar este corto video para que más o menos tengan una idea. Tremenda rabirrubia, dale. Dale, rubia, dale. La rabirrubia. La hace rabirrubia. La cosa más linda. Vaya, vaya, tremenda rabirrubia. Mira. Vaya, vaya, va, 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 va. Es la boca. Es grande. Es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. Tienes que dejarla que camine. No puedes pararla. Nada para ver. No, no, no. Un dato muy importante antes que se nos olvide es recalcarles que tienen que comprar mucha avena. La avena atrae mucho lo que es la rabirrubia y es uno de los puntos muy importantes para que la rabirrubia se levante desde el fondo. La avena atrae mucho. Es una buena idea. La avena atrae mucho. La avena atrae mucho. El maestro un montón de nutricos. Y así es una obra de la avena. La avena atrae mucho. para el rubio tienes que dejarle el Nailo correla hasta que miren como está saliendo ese chon bueno mi gente esto fue una de las últimas pesquitas que hicimos pero espero que les haya gustado el vídeo que les haya resultado interesante y nada nos vemos en otro vídeo de pesca en los callos